Tiene un tipo muy raro de demencia. ¿Cuánto me queda? Semanas. ¿Le conozco? Papá, por favor. ¿Qué ha pasado? Le hizo daño a mi hija. Así que le maté. La policía lo está investigando. Si no consigues arreglarlo, todo se irá a la mierda. Se me acaba el tiempo. Estoy desesperado. John, suerte. ¿Qué ha pasado?